¡Holi! Dinamitas hermosas, espero que sean súper bien Creo que hoy es el último día que vamos a salir a comprar cosas para la casa Este es el último día ya, ¿no? Bueno, falta el Mercadona, pero... Ya eso es, lo vamos Estamos en Ikea, bueno, en el aparcamiento de Ikea Y quise grabar un vlog aparte porque la tienda como tal es muy grande Y se las quiero grabar, tampoco es que vayamos a comprar muchas cosas, ¿eh? Pero bueno, se las quise grabar, me dio la gana Así que una vez dicho esto, dentro de intro Espérense que Lía quiere dar una información sobre Ikea Que aquí los padres dejan a los niños y se van a hacer la compra de tantos kilos Es como una guatería Exacto, y ahí se ponen huevos y hacen dibujos y todo eso ¡Qué cool! Los padres compran tranquilamente Eso es súper importante, que hay una guatería en la tienda Debe ser primordial porque aquí suelen venir la gente que ya tiene su familia Y te ponen, en realidad suele venir todo el mundo Pero que hay un espacio para que los padres puedan caminar toda la tienda sin preocupación Está súper cool ¿Y lo devuelves por ahí? No, lo devuelvo en el mostrador Me dan el ticket y ahora lo devuelvo Va a devolver unas cortinas Y ahora aquí sale mi ticket, me voy al mostrador y me dan el dinero o una tarjeta para gastar billeta aquí El vlog de hoy es promocionado por Lía Vale, necesito este mueble en mi vida Es que está súper rico Estamos esperando a que Lía entregue las cortinas Y ahora vamos a empezar a hacer como un tour por todo Ikea En realidad queremos comprar poquitas cosas Nandita en realidad lo que necesita es una zapatera y una sábana Y creo que aquí a lo mejor podemos ver si están las alfombras Pero yo sí quiero como que las alfombras Si encuentro una zapatera barata me la voy a comprar Pero si no, no Quiero como que estantes Porque quiero aprovechar mucho espacio Porque mi cuarto no tiene como que mucho almacenaje Entonces quiero como que comprar estanticos Y unos cuadritos porque quiero poner un cuadro que me van a ir Y todo eso Ahí me siento muy bien Me hace mucha ilusión decorar mi casa la verdad Vale, hay taquillas en Ikea también En plan si traes tu bols y lo quieres dejar aquí Ahí lo tienes Yo estoy impactada, ¿sabes? Empieza Ella está hablando del dueño de Ikea Que tenía una vida súper austera ¿Qué significa austera? Como humilde, que tampoco le gusta ostentar Ni gastar más dinero de lo habitual Vale Compraba ropa de segunda mano Los yogures a punto de caducar Y no era porque fuera tacaño Que bueno, hay cada uno Pero que intentaba sobre todo con la sostenibilidad Productos ecológicos Y no me gastara el dinero y que no se tirara ¿Y qué me dijiste lo de los gatos? Quiero saber Esto hay que contrastarlo porque no lo sé Que tenía... Era súper fan a su gato Y que el gato era quien probaba los muebles Y si al gato no le gustaba Pues el mueble lo desechaba o no lo valoraba Bueno, así voy a ser yo con Batman, ¿eh? Así voy a ser yo con mi niño cuando esté aquí Si te haces suscriptor de Ikea Tienes dos modalidades Está la tarjeta de Ikea Family Donde te hacen los descuentos habituales Y luego tienes otra Que es donde pones el dinero Que es como una tarjeta de crédito Y fraccionas tus pagos en como dos cuotas Ikea Págame Miren qué bonito todo Por favor Nandita mira Lo que ella quería Lo que ella quería Ya lo sé Ya me lo tengo aquí ¿Qué es ese otro? Cada mueble cuando tú lo compras viene con una referencia Esa es la referencia Entonces te dice que abajo en el almacén está en el pasillo 30 En la sección 41 Entonces ya tú vas Te lo compras desmontado y lo montas en tu casa Y es una cajita pequeña Pero me encanta Mira este nandito Miren este Que bonito No estoy flipando en colores Me flipa Vale Me quedo aquí Me quedo aquí Es como si la cocina ya estuviese armada Literal Te dejan aquí Y como que las cositas Miren eso What the fuck Literal Qué épico esto Por favor Es que estoy un poco impactada Bueno A decir verdad Estoy un poco en shock Porque no estoy acostumbrada A ver estas cosas tan bonitas Entonces te lo dejas así todo Como que súper decorado Y te puedes sentar Es como que te hacen sentir Que estás en casa Que estás entrando En una habitación diferente De cada casa Se toman el trabajo De dejar el detalle Tipo como que Como que las revistas Ese tipo de cosas Así Qué bonito Adoro 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 Qué bonito Nice ¿Qué es eso? Un estilo Que es como Los niños Cuando pintan Esto es muy bonito Esto es muy bonito La verdad No, no, no Esto está precioso Esto es una habitación Para rockeros Está muy rock Está este Wow Americano Ese color es muy bonito Ese es lo que tiene Mancha de dedo Sabes que esas faldas Lo que tiene De su versión Es metal Y dos tubos Y no es mejor Uno de Y se cogen para abajo Y no es mejor Aquí tienes tornillos Y no es mejor Uno de estos ¿De dos de estos? Cuesta 15 euros Y este cuesta 50 centímetros Ah, claro 50 Pensé que era Que ha costado 6 Es que yo quiero Poner en mi escritorio Algo así Poner aquí Tipo Decorar Con algo así Con cuadritos Y tal Pero cogí dos Por si acaso Me acabo de perder Cogí dos cuadritos Para poner una fotito Con mi mamá Como les dije Pero me perdí Ah, miralos aquí Caballero Me había perdido Miren Cogimos estos Para lo que quiero hacer En los stands Que ya sé Cómo lo voy a hacer Pero después les explico Y cogí dos cuadritos Entonces me falta La alfombra Me falta Como se engancha eso Quiero un joyero Necesito un Bueno, sugar no Porque era tan obvio Miren dinamitas Si ustedes me donan Yo puedo comprarme una silla Y un escritorio como este Y puedo crear más contenido Porque esta silla Te voy a ganar de trabajar Mami, ahí trabajo yo Todo el día Listo Me hago AuronPlay Eso es una inversión Eso es una inversión Lista para hacer Twitch 24 Si me compran eso Si hago Twitch En eso se puede hacer Un esfuerzo también Pero ves que no estás Tan bajito O a lo mejor Es que el No Pero que la computadora Te quede aquí Aquí voy a poner El Maite Que está detrás de cámara Me va a hacer un dibujo De Batman Y aquí lo voy a poner Cuando Nandita termine De revisar el teléfono Me avisan A ver si Continuamos Bueno, me voy a dar de alta Porque si me doy de alta Tengo todos estos beneficios Nos quedan 40 minutos Para que cierre la tienda Y todavía faltan muchas cosas Por coger Y esta gente quería Tomarse un café Pero yo no me puedo tomar Un café sabiendo Que me faltan cosas Me falta el joyero Me faltan los cubiertos Me falta mucho I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you never said You felt that way And guess you're trying To stay strong and fake A smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch Your blue eyes fade to grey I'm almost happy As you fade away As you fade away I'm about to fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong With all the chemicals Up in my brain All of a sudden I don't look at anything The same way Gotta build up Of my thoughts Sitting in an ashtray I'm sorry That I'm so inconvenient Okay Just let me be me And I'll stay out of your way I can see the way You look at me I'm such a disgrace I never really felt Until you run into this place You wanna love me Well then baby I've a taste All the highs And the lows No It's that I asked you And I don't know I don't know I don't know I don't know I can control the pain If you're sticking by my side Maybe we could be okay 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 Maybe you could be the chance What's wrong I don't know I don't know What's wrong I don't know I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile and till I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away 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 Yo Es que claro Maite me Maite me rompió el micrófono Por eso estoy haciendo esto Yo pensaba que había comprado más cosas Pero no Compré pocas cosas Y me costó Un ojo en la cara Bueno No Pero en realidad No Resolví un bulto de problemas Y lo más importante, le compré flores a mi ochudo Nadie está entrepresivo Bueno, son las 11 y 25 y ya nos vamos No queda nadie aquí y tengo un hambre Pero bueno, Lidia nos dijo que nos iba a invitar a cenar ¿Quieres invitar a cenar? Sí, cuando tú me pagas la multa ¿Qué multa? A de 400 euros por el día de hoy Es culpa del martes Nota aclaratoria No son las 11 y 25 Son las 10 y 25 Porque tal, parece que estamos saliendo a medianoche Buenos días, Dinamitas Les voy a mostrar las compras que hice ayer en Ikea Ahora que me acabo de bañar Que estoy un poco descansada Acabamos de llegar a Ginandita de Carrefour Que fue otra compra más Pero de eso sí no voy a hacer unboxing ni nada de eso Porque bueno, son las cosas básicas del hogar Tipo detergente Alguna comida y tal Pero ahora sí les voy a mostrar todo lo que compré en Ikea Perdonen mis pintas Perdonen no estar maquillada Pero es que... No tengo ganas Perdón Así que vamos directo al gran Lo primero que les quería mostrar es este bucarito de flores Me encanta Es amarillo Yo quiero decorar el cuarto tipo blanco y rosado Pero ustedes saben que yo soy hija de la caridad del cobre Y vi estas flores amarillas y me encantaron Así que yo tengo una estampita de la caridad Y lo quiero poner Tal vez en donde está la lámpara Lo voy a poner con la estampita y tal Esto creo que fue un gasto totalmente innecesario Pero me gustó muchísimo Y es este reloj de arena Porque la arenita es blanca Y me gustó mucho para decorar la parte de la lámpara Me gustó mucho Pero estaba caro Bueno, caro ustedes saben, ¿no? 8 euros me gustó Pero está tan bonita A mí me gustó mucho A todas estas no sé cómo funciona Yo no sé si es que cuando termina todo esto es un minuto O cómo es la vaina Bueno, en fin Caballeros, esto está precioso Es rosita Y aquí en el medio le voy a poner una velita Y bueno, pues ya A mí me gustó muchísimo Está muy bonito, la verdad Y me encanta Aparte que es rosita Me compré esta cosa Que es como de almacenamiento ¿Ven? Es para poner en la puerta del closet Y poder guardar ahí mi ropa interior Tal vez cojo una parte para las carteras y tal Pero sí sé que son como que muchos cuadrados Ah, miren Aquí se ve Es como así este modelo Y esto la verdad es que es súper útil Para tener por lo menos tu ropa organizada Copas bebé Porque esta cubana que está aquí Toma vino Y necesita sentirse realizada Con su perra copa de vino Cada vez que le queden ganas Son de este modelo Y costaron nada más 5 euros 6 copas Entonces estaba como en oferta Y dije Mira, ¿sabes qué? Esta oportunidad no la voy a dejar pasar Siguiendo con las cositas de decoración Compré estos dos cuadritos Para poner aquí una foto con mi mamá Y tal vez aquí una foto de Batman O algo así Y me gustaron mucho Y costaron unos 50 Entonces dije Lo tengo que coger sí o sí Esto lo compramos a medias Yo y Nandita Es como una estantería Esto se sube Y se quedan como que 3 pisos Esto lo compramos para ponerlo en el baño Para que cada una tenga su piso En plan su shampoo Sus cosas y tal Acomodadas Entonces como son 3 Y en algún momento de la vida Llegará la tercera compañera de piso Que abone su parte si quiere usarlo Y por último Lo que compré Que es para decorar Bueno, estas cosas Que en realidad iba a comprar 5 Son como estas tablitas así Que son para poner en la pared Iba a comprar 5 Pero de esto Que es para sostenerlo Solo habían 4 Entonces tuve que comprar 2 Y ya dinamitas Eso fue todo lo que compré en Ikea Me parece increíble Porque fueron como 60 euros Y yo veo que es tan poco Pero bueno Todo sea por el sentirse bien En tu propia casa Espero que este video les haya gustado Espero que esta serie de videos De la mudanza Les esté gustando Si es así Dejen un like Y comenten ahí abajo Si quieren ver más videos Como este Conmigo comprando cosas y tal Que los quiero muchísimo Que recuerden Seguirme Suscribirse Que recuerden Que tenemos un impresión Donde chismeamos en el chat Lo que se forma Yo te lo recomiendo Y nada Eso que los quiero mucho caballeros Síganme en Instagram Porfa Los amo Bye Estoy muerta de cansancio